En el tiempo, años, se van a ver qué vas a decir Y acompañar a mi padre en mi luz Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, era muy inteligente Pero ¿por qué pudo? Hoy ya no quiero que pasen los labios Porque mi padre ya está abierto Se le han cubierto y arriba sus manos Y arriba sus cabellos Oh Señor, detalle el tiempo de pico Porque tu floreza será Porque yo en verdad no invito Dios mío Porque se nos da de amor Gracias por ver el video